Música Yo como treinador me equivoqué Que triste es mi vida Oh, ven querida, que sea el mundo mío loco Y todavía yo al mar me ponga Si hasta donde pude aposté Si me matas en tus brazos Que me maten al cabo y que Algo de amor me gustó y lo loco que Como era pobre yo mi vida la hipoteque Y todavía valor me sobra Si hasta donde pude aposté Si me matas en tus brazos Si me matas en tus brazos Si me matas en tus brazos Que 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 me matas en tus brazos